Bienvenidos a Teatrix.com, una plataforma digital simple de usar, pensada para que puedas ver teatro desde la comodidad de tu casa, en una calidad nunca antes vista. El personaje este es como un alivio para el público cuando... A la muerte hay que mirar la cara a cara. Es un personaje muy complejo para cualquier directora y para cualquier actriz. Estoy segura que este encuentro será muy beneficioso para todos. A mí me parece que estás hablando de más. No es mi cuerpo de mi cuerpo de mi cuerpo. Mi cuerpo de mi cuerpo de mi cuerpo es en la parte de atrás. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Una nueva forma de disfrutar el teatro.